nos encontramos aquí en caminos para el pueblito paisa ay mi gente mira todo lo que toca subir para allá arriba todo por querer conocer el pueblito pero antes de llegar hay que caminar y hacer un poquito de senderismo lo único que pronto no me parece mucho a favor es que el parqueadero está lejos y si de pronto tú quieres venir a ver el pueblito paisa si te digo que vengas preparado que te toca caminar a nosotros nos cogió fuera de base esta subida mira lo que falta pero en realidad el ambiente para ganar por lo menos ya salimos de ese gran camino ahora logramos ver la carretera para poder llegar tiene que hay un kioskito por si de pronto vienes cansado así como venimos nosotros este quiere refrescar tomate algo mira aquí lo que hay muchos caminos de senderismo mira todo eso para allá está bien bonito esto acá mami familia si les digo algo que estábamos llorando con las escaleras del peñol en guatapé ahora mira acá lo que nos está subiendo esto sí está peor amor ay dios mío y lo más bueno mire que todavía no se ve absolutamente nada y nos toca caminar amor ojo siempre averigüen un poco antes de llegar a estos lugares porque no va el parqueadero está lejito ya nos encontramos aquí en la entrada familia mira donde dice y medellín un poquito cansado pero logró el objetivo vamos a entrar ahora mi gente porque viene lo bueno pero ya nos encontraron ahora sí mi ente ya estamos aquí en toda la entrada y en ese letrero medellín y aquí con sus monumentos aquí en toda la entrada del parque para caminar buenas tardes hermano vamos aquí caminando mira que lo que vamos entrando vamos viendo son muchos locales de negocio para que te puedas llevar tu bello recuerdo de aquí el pueblito país mira si se ve bien bonita amor de mayapena esta es la entrada esperemos ahora que empecemos a caminar un poco más a fondo pero primero nosotros vamos a hacer un recorrido aquí a esos alrededores para el último de llegar a la plaza los monumentos de los que se encuentran aquí ahora más y caminando y vamos acá al fondo en realidad este el cerro nutibara se llama donde se encuentra el pueblito paisamora si de pronto te viene en vehículo vuelvo y se lo voy a recordar sabes que lo tienes que dejar allá abajo si de pronto tú vienes con algún familiar que de pronto ya sea de una edad adulta lo más recomendable es que lo de la entrada papi llevarte el vehículo para allá atrás y tirarte la caminada tú solo acá el fondo vamos a llegar más acá de este lado está bien bonito por lo menos el cansancio valió la pena pero es un ambiente chévere un ambiente sano pero estuvieron por ahí al parecer esto lo cierran tipo 11 de la noche cierto que pronto cerra un poquito que estamos pensando antes de llegar acá que está un poquito dudosa la cuestión es lo que se encuentra son muchos locales y como para venir a tomar algo venir con hambre venir a comer acá pero mire que está bien y en los granizados en la calle vamos a tomar un granizado de maracuyá no no nos ven llegan más van un granizado y como para que la gente también se oye que un monumento ya la vamos a mostrar nosotros aquí nos quedamos a quedar con la gana pero un granizado de maracuyá mora es que aquí nos están despachando ya la señora hay más que precio tiene 5.000 pesos claro gracias ya se lo cansele un segundo muy rico y se encuentra el letrero de medellín vamos a hacer un pequeño camino hacia el fondo para mostrar un poco más aunque si no hubiera gustado de pronto venir como de día más temprano para de pronto para que los colores fueran si un poco más vivo mire que ahora mismo que nos encontramos en la plaza medellín muy bonito hermano mira acá no fuera que la fuente estuviera como encendida estuviera funcionando con su agua y acá no también tienes que llevarte tu foto aquí en el en el medellín látima que ya es de noche mire no se logra bien el letrero mire que esa gente que están ahí se están tomando sus fotos todas esas personas que están aquí alrededor están disparando una zona fuerte aquí pero en realidad este pueblito está bien bonito para venir a conocer así que vamos a seguir caminando para ver qué más cosas nos muestra por acá nos encontramos aquí en la capilla del pueblito de paisa vamos a hacer una entrada la capilla de nuestra señora de la candelaria vamos a entrar aquí con un poquito de precaución miremos qué más se le puede mostrar también en la esquina hay un negocio de comida en el segundo piso de pronto tiene una una bonita vista que si de pronto tú quieras ver disfrutar y estar sentados desde un segundo piso nos encontramos con el monumento el cacique de nutibara míralo aquí miente cómo se logra ver encima esto es como un jaguar cierto será que para allá no hay nada lo tenemos que hasta el fondo son senderos vaya otro sendero aunque en verdad esto tiene mucho senderismo ambiente en realidad no solamente es venir al pueblito paisa porque todo el cerro de nutibara que tú puedes llegar primero que todo antes de llegar puedes pasear alrededor porque tiene buena zona para poder es un ejemplo sentarte con tu familia crear picnic venir sentarse traer los niños porque en realidad sí me pareció muy bonito y también cuidadito en el momento y la sorpresa de todo el final cuando ya vienes caminando es que te encuentras con el pueblito paisa así que familia ahora nos encontramos aquí en un tanque de almacenamiento de agua potable miren aquí se encuentra la entrada del museo y la verdad es de acá arriba se logra ver una espectacular vista de aquí se puede ver medellín en un buen ángulo tienen cómo se ve allá mi gente se ve bien bonita hay que estar ya y bien de pronto lo más recomendable es llegar temprano zona de comida baja pues pero vamos a caminar vamos a bajar por aquí estos escalones y vamos a cruzar aquí a mano izquierda te lo grabé por acá ahora sí como que estamos llegando a la zona mira cómo se ve esa vista para allá de amor se ve pena para que vamos a sacar el celular va a ser un poquito más de zoom para cómo se lo grabé desde acá a bien bien no vaya tal ya mira que 50 ya se encuentra gente porque en realidad esto es que gran serenando cuando vamos cogiendo los moteles de miente nos despedimos aquí de este sector mira cómo se de todo medellín para allá estoy bien bonito es cosa bueno de pronto hay muchas zonas muchos sectores que no se logra ver bien porque en realidad hay mucha arbolización pero mira cómo se ve en medellín allá todo para la cadena de locura así que familia en verdad acá estamos en el principal en el cerro nutibarano en el pueblito paisa el cerro como tal es de nuestros indígenas la tribu aburra hace 600 años este el pueblito paisa nomás tiene 53 es mucha diferencia de tiempo familia para no dicen a confundir o peor engañar que es el pueblito paisa sencillamente es una réplica del pueblo antioqueño construido en 1970 son siete cerros familia la somadera el pan de azúcar el volador y el picacho lo tapa la nube y el cerro de las tres cruces el que está ahí arriba que está aquí derecho la última lucecita la zona rosa medellín el poblado es la que está aquí derecho y estas de las comunas populares la comuna 9 el barrio palo escobar alcanzas a enfocar con tu bella cámara ese capilla que alumbra verde el barrio palo escobar en la comuna 9 no 13 y la comuna 10 el edificio colter es el centro cultural no geográfico este edificio acá el centro geográfico que en el norte en la universidad nacional norte sur oriente occidente pena que una pregunta que es cierto y que lo real lo turista los colegios y donde molía el café que está cerrado es una mentira acá lo que está cerrado es el mirador principal el mirador principal es un tanque de agua de colapso acá quedan para que era anteriormente a que todo esto está remodelado pero miente y a nosotros llegamos al final espero que te haya gustado nos despedimos aquí desde el pueblito paisa mi gente ya esto ya sería todo por hoy gracias por estar conectado no olvides seguir nada me gusta comenta comparte y chopecao lo pillamos hasta la próxima con un nuevo vídeo